Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que estamos acompañados por los representantes de ASIMA, por su presidente Francisco Martorell y también por su gerente Alejandro, para presentar un paso más en la colaboración entre Ayuntamiento y ASIMA en el sentido de mejorar la limpieza, la imagen y el reciclaje en los polígonos de Palma, que son una parte muy importante de la ciudad y que supondrán, por tanto, también una mejora de la sostenibilidad de la imagen y del reciclaje en nuestra ciudad. Desde Maya se tiene detectado que en los polígonos es un punto donde se puede mejorar mucho el reciclaje y también eso va a suponer a la vez mejorar la limpieza y, por tanto, eso va a suponer a su vez mejorar la imagen de los polígonos. Y dar un dato, y es que actualmente en los polígonos se recoge de forma selectiva el 8,3% de los residuos. Pensemos que la media de Palma es el 25, es decir, que tenemos un amplio espectro de mejora y nada mejor que afrontar este reto con la colaboración de ASIMA, que trabaja día a día en los polígonos y que nos va a permitir llegar a tener éxito en esta iniciativa conjunta. Lo que también tenemos detectado es que los contenedores en los polígonos no siempre se utilizan correctamente. Muchas veces se vierten ellos residuos que no toca, porque estamos hablando de un polígono industrial, y pueden llegar a los contenedores piezas de actividad industrial, elementos que no deberían verterse a un contenedor. O se convierten también, por el uso incívico, en puntos negros de vertido y en pequeños espacios degradados que pensamos que se tiene que corregir. Y se ha intentado en varias ocasiones, y yo creo que ya hemos encontrado la forma definitiva de conseguirlo, que es la que hoy les vamos a presentar. Por eso les comunico que a partir del día 3 de mayo se instaurará un nuevo sistema de recogida de residuos en los polígonos. Pasaremos a hacer un sistema de recogida selectiva puerta a puerta. El sistema nos permitirá incrementar el reciclaje en estas zonas y pensamos que el primer año se puede incrementar en un 27% y un 36% el segundo. Este sistema, como digo, que después podemos explicar en más detalle, también supondrá mejorar la limpieza y la imagen de los polígonos a más, de reducir la producción de rechazo e incentivar la separación correcta de residuos. Este sistema también supondrá eliminar los contenedores de la vía pública, que como digo se estaban convirtiendo o se habían convertido ya hacía muchos años en puntos negros y sustituirlo por un sistema recogido puerta a puerta de las distintas fracciones en días diferentes. Y ahí, con la colaboración con ASIMA, para poder hacer esa pedagogía y esa formación a las empresas allí instaladas, pensamos que será un sistema que funcionará bien, porque, bueno, ya está aplicado en otras zonas de la ciudad y en el ámbito comercial y está funcionando bien. Recordar que en los polígonos tenemos representadas o ASIMA representa más de 1.400 empresas y 20.000 trabajadores y que también con ellos estamos poniendo en marcha otros proyectos en los polígonos, como por ejemplo es la separación de redes de lluvia y de aguas sucias, que en el caso de Son Castelló supone una inversión de 6,5 millones de euros y que también es una necesidad histórica, puesto que desde que se construyeron no tienen las aguas separadas y eso, una vez más, como es una parte tan importante de la ciudad, supone que esas aguas van a las depuradoras y que cuando llueve acaban invertidos a la bahía, que es con lo que queremos acabar, no solo mejorando las instalaciones de mallas, sino separando las redes. Y en los polígonos teníamos uno de estos retos importantes con una inversión enorme de 6,5 millones, pero que ya está en marcha y que gracias a ASIMA por colaborar para evitar al mínimo las molestias que siempre habrá a las empresas y trabajadores, pero que sea de forma organizada y prevista. Bueno, esto es lo que les quería presentar a grandes rasgos. Ahora le voy a ceder la palabra al presidente de ASIMA y, si acaso, después tenemos con nosotros a Felipe Berinchón de Emaya, que nos puede explicar algo más en qué consiste el sistema de puerta a puerta. Presidente. Buenos días a todos. Después de lo que os ha comentado el señor alcalde, yo, como presidente de ASIMA, quiero destacar, sobre todo, la buena relación que tenemos con el Ayuntamiento de Palma y con Emaya. Y también hacer referencia que con esta prueba piloto nosotros lo que vamos a conseguir son unos polígonos mucho más limpios, mucho mejor ordenados y más sostenibles. Y, por parte de Maya, quiero recalcar que se está haciendo visitas a las empresas, informando de este nuevo servicio, que en general veo que está teniendo una acogida muy positiva. Desde ASIMA también hemos informado ya a todos nuestros asociados y se ha incorporado esta información a nuestra página web. El reciclar, nuestros asociados reciclando, se van a beneficiar de una de las mejoras en los precios de la recogida de basuras. Obtendrán unos descuentos y pagarán por lo que están realmente generando. Y nosotros, encantados, se nos propuso este proyecto piloto en los polígonos para, me imagino que luego, extenderlo al resto de la ciudad. Nosotros vamos a intentar colaborar en todo lo que podemos y ayudaremos a, diríamos, a responsabilizar a los empresarios que reciclen y, sobre todo, que mantengan los polígonos limpios y sostenibles. Muchas gracias. Buenos días. Hola. Buenos días a todos. Bueno, pues, la recogida puerta a puerta de los polígonos se va a implantar en cuatro polígonos. Son Rosiñol, Son Valentí, Son Castelló y Cambalero. Y todo surge del estado actual de la situación. En el año 2019, EMAYA caracteriza la bolsa de residuos de los polígonos y nos damos cuenta que solamente estamos reciclando el 8,3% y tenemos una gran capacidad de incrementar el reciclaje en este ámbito. Se nos añade una circunstancia, que es que la gestión por parte de algunos negocios no es correcta, que se hace una mezcla de residuos peligrosos y asimilables a urbanos y la presencia en la vía pública de desbordes o de escombros, pues, es habitual, ¿no? Ante esta circunstancia, pues, bueno, estas son imágenes que cada vez son menos frecuentes en el polígono, pero que se han llegado a dar. Ante esta circunstancia, los servicios técnicos de MAYA evalúan la situación. Nos damos cuenta que tenemos un potencial de recogida selectiva del 72% contra el 8% que venimos desplegando ahora y, entonces, valoramos dos escenarios en los dos próximos años que se incrementan hasta el 27% hasta el 36% en el segundo año. Son escenarios bastante conservadores. Pensamos que podían ser bastante más beneficiosos, pero partimos de esta base. Como cualquier sistema de recogida puerta a puerta, pues, se basa en eliminar los contenedores de la vía pública, lo cual nos supondrá un mejor estado de limpieza del vial, reducir la producción de residuos todo lo posible, que incentivar la separación y corresponsabilizar a los usuarios que los residuos es cosa del poseedor, en este caso del usuario, de tal forma que se gestione correctamente todos los residuos, tanto los asimilables a urbanos como los que son peligrosos porque todos tienen que llevar su tratamiento correspondiente de forma adecuada. Entonces, ante este escenario, se lo declaramos a Asima y Asima, que es una asociación siempre muy permeable a este tipo de cuestiones, pues, un poco nos acepta el reto, ¿no? Partimos de un puerta a puerta genérico, de cualquier puerta a puerta, cada empresa tendrá sus contenedores. El contenedor, preferiblemente, lo queremos cerrado para evitar que haya un depósito posterior por parte de otras personas de otro tipo de residuos que no sean. Tenemos una gran capacidad de papel y cartón. Estimamos que dentro de la bolsa de basura de los polígonos hay un 20% de papel y cartón que actualmente se está depositando en incineración, con lo cual consideramos que el reciclaje de esa acción puede ser muy importante. Y, evidentemente, los contenedores deberán estar en la vía pública durante un horario y, posteriormente, deberán ser guardados en las instalaciones de cada poseedor. Planteamos un calendario general para todo el polígono, para todo tipo de industrias, de tal forma que habrá tres días de recogida de papel cartón y tres días de rechazo, ¿vale? Esto es el sistema general para todo el polígono, de tal forma que el cartón se podrá presentar en un contenedor o plegado en fardos. Estos fardos, como mucho, no deben pesar excesivamente 15 kilos, una cosa así, para evitar problemas en la recogida. Y el rechazo, pues, será en contenedores de 120 litros a 1.100 homologados, que son los que habitualmente tienen todas las empresas. Evidentemente, esto, cuando se traslada a cierto tipo de comercios, especialmente el sector horeca, se complica porque se generan otra serie de fracciones que evitarían que ese cuadrante anterior fuera eficaz para la recogida, ¿no? De tal forma que es ahí, o en ambos casos, tanto en el general como en el específico para restauración, cuando se ha hecho una campaña de concienciación, hemos estado pasando prácticamente por todas las empresas de los polígonos, se han visto sus necesidades y se genera otro cuadrante que viene posteriormente, en el cual todo el sector de restauración, comercios y servicios tendrá este cuadrante que se añade al anterior, ¿no? Es el de la noche normal, pero aparte habrá materia orgánica, recogida de materia orgánica, envases y vidrio, con un nuevo cuadrante de aplicación de recogida de residuos, ¿no? La disposición, pues debe ser la que aquí se explica, ¿no? Los envases pueden ir en contenedor de 120 a 1100, el vidrio en contenedor y la materia orgánica en contenedor. La característica es que la materia orgánica se recogerá todas las noches durante todo el año, ¿vale? Y un poco el proyecto es este, en este caso indicar y recalcar la necesidad que los industriales gestionen sus residuos peligrosos como tales para evitar otro tipo de actuaciones medioambientales y siempre tenemos el parvert para colaborar con los industriales. Y bueno, poco más. Gracias. Gracias.